por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de vacunar a nuestros hijos mayores de tres años desde agosto de este año según la autoridad máxima en el Ecuador. Como ustedes escucharon la semana anterior la ministra de salud Jimena Garzón aseguró que los niños desde los tres años de edad en adelante podrían vacunarse a finales de agosto o primeros diez de septiembre de este año. En este sentido muchas muchos padres y madres de familia se han preocupado y han preguntado si es que las vacunas son seguras y eficaces en estos niños ya que la información es escasa. Pues la respuesta es que por ahora existen datos que sugieren que a nivel mundial la eficacia y la seguridad de las vacunas en niños pues es igual que la de los adultos. Sin embargo, los resultados preliminares de ciertos trabajos todavía no salen publicados de forma masiva. Por ejemplo, hace un par de semanas la empresa Sinovac en sendos comunicados de prensa aseguró que las vacunas de esta empresa, la CoronaVac, tienen niveles deseables de seguridad y eficacia en niños de tres años hacia arriba. Es decir, que en un futuro cercano, pues vamos a empezar nosotros a vacunar niños, ojalá, en vistas a un regreso a clases presencial en septiembre. Esta empresa de aquí obviamente ha intentado vacunar a niños en China. Por ahora, en los Estados Unidos, por ejemplo, Moderna, tiene ya pensado en Cambridge iniciar un proceso de vacunación con una nueva vacuna de Moderna en niños tan jóvenes como los cinco años hacia arriba. Es decir, que ya cada vez hay más vacunas que están tratando de ser investigadas en este grupo poblacional. Sabemos nosotros que las vacunas son seguras y eficaces. ¿Por qué todavía no se prueban en niños? Porque es más difícil desde el punto de vista regulatorio tener aprobación de un de un estudio clínico. Obviamente por eso es que hasta ahora en los Estados Unidos, niños mayores de doce años en adelante, sí se pueden vacunar, especialmente con la vacuna de Moderna en Canadá, con la vacuna de Pfizer desde los dieciséis años para arriba, lo mismo de Johnson y Johnson. Es decir, que poco a poco estos grupos poblacionales van siendo vacunados. Sin embargo, hay que entender que por ahora el grupo poblacional que más se muere, que más se hospitaliza, es el de los adultos mayores y obviamente de las personas que tienen más de cuarenta años hacia arriba. Es decir, que primero deberíamos vacunar a toda esta población antes de preocuparnos de los niños todavía. Ojalá que en un futuro cercano tengamos muchísimas más vacunas para vacunar a todos nuestros niños, pero por ahora yo creo que es importante vacunar a los que no se han vacunado, a los rezagados de otros grupos etarios, y así disminuir los las hospitalizaciones, obviamente las muertes, y aflojar un poco el sistema sanitario que definitivamente ha estado colapsado. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.